Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a hacer un unboxing del nuevo deck que compré hace poquito, recién llegadito, vamos a abrirlo todo acá en el video y de paso ya hacemos una lecturita, así como algo bien general como futuro en el amor, vamos a usar otras opciones también, pero vamos a incluir el nuevo deck recién salido, vamos a empezar, abrimos así, me voy a mirar yo para no llevarme una sorpresa, ok, un lindo empaque con una tarjetita, bueno muchas gracias, vamos a abrir, bueno, va a estar seguro el título con el nombre del deck, así que no, ni siquiera lo digo, lo voy a mostrar directamente, tengo entendido que las ilustraciones están basadas, los arcanos mayores en Marsella y los menores en Raider, o al revés, ahora lo vamos a ver, miren que lindo, libro de las magas ilustradas, escuchen, tarot para mujeres que hacen magia sin varita, wow, vamos a poner luz porque veo que la luz nos estaría dando, ahí está, bueno, ahí se ve mucho mejor, me encanta, a ver si está lo que dije, sí, arcanos mayores basados en talón de Marsella y arcanos menores basados en Raider White, genial, vamos a abrirlo ya, vamos a sacar, mezclar y llenarlos de mi energía, obviamente con eso ya es suficiente, muy linda la cajita, vamos a ver, bueno, tiene un librito, y las cartas, las cartas, los 78 cartas, muy lindo librito, después lo voy a mirar, esto lo dejo acá, ya que estamos, para que se vea, bueno, hermoso, me encantó este deck, la verdad que increíble, las ilustraciones están buenísimas, la calidad muy parecida al tarot viceversa, son de la misma marca, bueno, no sé, pero me encantan, me encantan, preciosas, bueno, estas son como los comodines que vienen, por si alguno se pierde, se tropea, seguro van a ser primero los arcanos mayores, el mago, el mago, mira, más o menos lo voy mostrando, imperatriz, emperador, sí, claramente son muy parecidos a la ilustración de Marsella, bueno, estos son todos los arcanos mayores, también de paso si estás queriendo comprar un deck, tenés este también disponible, no estoy haciendo ningún tipo de chivo ni nada, pero la verdad que está buenísimo, yo solo uso los que me recontra, llaman la atención esos del hijo, y bueno, queda consagrado el deck a mi mesa de tarot, mezclamos los arcanos menores, vamos a mostrarlos un poquito, bueno, acá están las copas, los oros, las espadas, los bastos, me encanta la temática de este deck sobre las magas, y bueno, vamos a dar una buena mezclada, y después hacemos un interactivo, sí, vamos a usarla como opción número uno, y le vamos a poner a flor de loto arriba, me encantan, son muy buenos, incluimos arcanos mayores, consagrado todo el deck al tarot, ya que estamos mientras voy mezclando bien este deck, quiero invitarte que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en español de YouTube, que me sigas por mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot, y para más de datos también tenés un Instagram, me encontrás como arroba Supernova guión bajo tarot, compartile este video a algún amigo o amiga, para que también tengan su lectura, y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, opción número uno, opción número uno, entonces en un deck de las magas, flor de loto, opción número dos, tarot viceversa, estrella azul, y la opción número tres, tarot, primero lamento, usa tu intuición, elegí una opción, jugate por una opción, si querés escuchar todas las opciones, me parece bárbaro, es una lectura general, conectá con ese mensaje del tarot, que se adecua a tu vida, la situación que estás pasando, y que lo demos vuelo al universo, porque es para alguien más, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar, opción número uno, vamos a acomodar estas acá, opción número uno, futuro en el amor, vamos a ver qué mensajes me quieren dar acá, tus guías a través de estas cartas, bueno, están cargadísimas a full, bueno, esto significa que no tengo que mezclar más, que ya está suficiente, sí, vamos a empezar, nuevo deck, de las más ilustradas, se añade a los decks, de la familia supernova, futuro en el amor, opción número uno, qué lindas, mientras voy sacando, voy viendo las ilustraciones y, me encantan, están buenísimos, muy bien, qué van estas cartas para contarte, lo que me están diciendo, las cartas de las más, creo que acá por sobre todas las cosas, las cartas me, me evocan a la paciencia, sí, yo creo que, puede ser que es muy probable, que hayas vivido alguna situación, en la cual, hayan quebrantado tu confianza, y, estés ya replanteándote, si vale la pena seguir conectado a esa energía, creo que acá, en este futuro cercano, para el amor, me habla mucho sobre lo que hay que sanar, lo que hay que empezar a cerrar, a cerrar ciclo, sanidad, esto es una carta que, que habla de una traición, sí, el tres de copas, perdón de espadas, es una traición, no sé si, tanto como física, como decir de una infidelidad, pero es una persona que se siente traicionada, y si te sentís traicionado, o traicionada a vos, es porque bueno, aún queda mucho por sanar, así que el futuro, no es de alguien nuevo, que llega a tu vida, sino de que, te, metas en esa sanidad interior, que tanto necesitas, y, trates de, atravesar toda esta etapa, para estar vos, con vos misma, súper fortalecido, o fortalecida, sí, así que, bueno, claramente acá, en lo que, se ve de futuro, es, mantenerse, en esa etapa de sanidad, y, más allá de que, bueno, quizás, eh, te piensen, te extrañen, en este momento, en esta actualidad, es, donde estás, solo, o sola, que, de esta manera, tenés que salir adelante, eso es lo que me dicen las cartas, para la opción, número uno de las magas, que vinieron, fuertes, fuertes, eh, igual son cartas, que están buenas, porque, por ejemplo, la carta de la estrella, habla mucho sobre, la fe, sobre, bueno, si tu fe, es tal cosa, que nadie, ni nada, te digan, que esa fe, no es real, pero, tampoco, dejar de vivir, por esa fe, que uno tiene, si, hay que seguir viviendo, hay que seguir apostando, el futuro, bueno, opción número uno, me encantó, vamos a dejar, esta, la reina de copas, uy, arriba, re linda, bueno, no estoy, flayada, con las ilustraciones, la verdad, de este deck, me encantó, me encantó, vamos a seguir con, eh, estrella azul, y viceversa, por suelo en el amor, opción número dos, tarotis, y viceversa, estrella azul, si querés una lectura, personalizada, escríbeme, eh, a mi whatsapp, que está en la descripción, del canal, en la descripción, del video, está el whatsapp, de supernova, donde podés averiguar, precios, y metodología, de lectura, tarot, y también, para los cursos, de tarot, que dicto, si querés averiguar, también eso, te quiero invitar, también, a mi grupo, de facebook, que también, el link, está en la descripción, ok, dicho eso, vamos con la opción, número dos, en el amor, bueno, acá, es un panorama, re diferente, porque, me sale, el tres pas, o sea, una, y el cinco, de oros, que habla mucho, sobre, esa pobreza, que siente esta persona, esa situación, borde, extrema, de tristeza, por no estar con vos, es una persona, que, sigue estando enamorada, sigue teniendo sueños, y pensamientos, y proyectos, que te incluyen, totalmente, y, quizás, muestre algo, diferente, al mundo, pero, por dentro, esta persona, tiene muchas ganas, de expresarte lo que siente, y, se ve que bueno, lo va a hacer, porque hay muchas cartas, de acción, creo que más allá, de que, en algún momento, se haya sentido traicionado, o traicionada, pero creo que más, por el lado de la mente, o de las palabras, eh, es algo que, esta persona, puede sanar, y puede decir, bueno, ya está, esto pasó, en un pasado, miremos, el futuro, y, se ve, que, está entendiendo, que el dolor, es más grande, que, la satisfacción, de estar solo, entonces, esta persona, querría, también, una conexión, se ve, a futuro, eso, se ve, expresarse, sentimientos, se ve, como decir, bueno, bueno, bajemos, la guardia, basta, con la lucha, de egos, y a darle adelante, con lo que es, el romanticismo, y el amor, eso se vería, para esta opción, si, acá se ve, que, bueno, esta persona, tiene muchas ganas, de engancharse, con vos, bien, y sin problemas, porque realmente, esta persona, tiene una carencia, al, no estar vos, con él, o sea, siente esa falta, esa necesidad, así que, creo que, esta persona, va a luchar, para que ustedes, vuelvan a conectar, lo que sea, lo va a dar, todo, si, opción, para futuro en el amor, ahí tienen, super esta, la lucha, la conquista, las ganas, de volver a conectar, me encantó, opción número 2, y luego, con la opción, número 3, con Nefertiti, y, Osho Zem, ok, opción, opción número 3, Nefertiti, o Osho Zem, futuro en el amor, un futuro, obviamente, dentro de, de lo próximo, si, no más de una semana, desde que viste el video, si, no importa cuando se publicó, si nunca viste el video, y te llega este video, hay un mensaje para vos, conecta con eso, ok, opción número 3, futuro en el amor, creo que es un futuro, bastante movido, se ve mucha conexión, más que nada, en el ámbito, íntimo, te podría decir, donde claramente, se ve mucha conexión, con, con alguien nuevo, o una nueva conquista, o algo que aparece, así, supresivamente, y, se ve, que esta lectura, está muy dirigida, a eso, sí, a esta conexión, eh, bueno, pasional, que aparece, en tu vida, para el futuro, en el amor, bien, se ve que bueno, es algo que está divinamente guiado, ojo, sí, que puede llegar a, a desenvolverse, en algo más, pero por lo menos, para el principio, de esta situación, se ve una conexión, súper así, eh, pasional, fogosa, donde va a haber mucha conexión, y donde, bueno, se ve que es una conexión, eh, que claramente, va a ser recíproca, sí, va a ser recíproca, creo que, es el, como el mensaje principal, de Nefer, que bueno, eh, a liberarse, te podría decir, que sería la, el mensaje Nefertiti, y que bueno, confíes, porque, cuando te sale una carta, guía, cuando te sale esta carta, es porque, bueno, como lo expliqué antes, el, la situación, está divinamente guiada, y, y, entregate así, a las, que tengas, que estés tranquilo, o tranquila, que va a estar todo bien, y que quizás, ojo, cuando son cosas así, es porque, esta persona, viene con un mensaje, también, sí, así que buenísimo, si estás esperando, salió acá, nuevo amor, pero de cajón, bueno, muchas gracias, por todo el apoyo, que me dan en las redes sociales, eh, nada, me encanta hacer lo que hago, y, estoy súper conectada, con la gente que, que tiene buena onda conmigo, eh, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo, con tu like, y nos vemos muy pronto, en otro interactivo, que ya, voy a incluir este deck, a full, la verdad que estoy re contenta, eh, ahora me voy a poner a mirar, todas las cartas, todas las detalles que tienen, para conectar a fondo, pero bueno, ya están, acá, al servicio de ustedes, así que, gracias igual, obviamente, que todo lo que ustedes me dan, vuelve, en forma de cartas, un beso grande, y nos vemos muy prontito, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!